Música Ya regreso amor ¿Para donde vas? A ver la jugada No hijo, te pueden golpear Hola papi, ¿por qué tan solo? ¿Por qué sí? ¿No me invitas? No, no puedo, ya estoy comprometido ya ¿En serio? Sí Pero no puede ser, ¿eso es cierto? Bien, ya tengo dueña ya Mejor busquese un caballero que esté soltero Pero ella no puede darte lo que yo te puedo dar Claro que sí, todas tienen lo mismo Te puede invitar a salir si quieres No, gracias, búscate otro Buenas tardes, amiga Teresa, vieja que me da esa casilla, Pancho O si no, dale esa Dale esa Aquí, ven a sentarles nietos Y eso que ha venido a visitarme ahora Milagros, amiga Ay, qué bueno, Ananda ¿Tú sola estás? ¿No está Benito con vos? No, se acaba de ir para el campo Ay, qué verdad Sí, para allá iba ¿Segura que para el campo iba? Sí, ¿por qué? Ay, es que mira Yo tengo que decir una cosa que acabo de ver en el camino Pero de Benito Sí, de Benito, tu esposo Y qué, amiga, contame Porque eso sí ya me preocupaste Fíjate que estaba con una mujer ahí en el camino cuando yo venía Pero él me dijo que para el campo iba Pues mentiras te está dando este hombre No, lo que me venías a decir Sí, él me dijo que para el campo iba Yo no puedo creer que con una mujer sí él me ama Pero es cierto, amiga, estaba con una mujer se está engañando Pero la mujer como es, es de aquí, no es de aquí No, fíjate que yo solo así, lo vi así, no la conocí muy bien, me imagino que es desconocida No, Teresa, sinceramente siento que me estás dando cabal en el fondo de mi corazón Que mi Benito me vaya a estar haciendo esto No, pues sí, amiga, yo solo te vengo a decir Que si él nos cambia mejor que nos dejes Porque imagínate, están engañando con otras mujeres Pero cómo lo voy a dejar si yo hasta un hijo tengo Mira a mi Panchito cómo está Y yo cómo lo voy a hacer yo sola Y yo lo amo a él Ay, sí, amiga, te entiendo Pero imagínate si él nos cambia Él es mujerera, amiga No, sí, solo hasta ahora que me venís a contar Imagínate, imagínate que debería tener a estas mujeres, no solo a ellas No, Teresa, por qué me decías estas cosas Hasta ahora se ha oído esto Y sinceramente, Benito, nunca me habían dicho nada a mí de él Pero créeme, yo nunca te he mentido, o sea Pero si es que ahora para el campo me dijo que iba Pues te está mintiendo entonces Porque él nos va para el campo, porque ahí estaba No, Teresa, sinceramente que no No sé que cuando venga voy a arreglar esta situación Porque yo tampoco no sé cómo hacer Hablarle bien claro, amiga Eso voy a hacerlo, si es que me prefiere a mí o prefiere a esa otra Porque yo no voy a estar aguantando tampoco tantos cuernos en mi vida Sí, tienes que aclarar bien las cosas con Benito Váyate, pero gracias por venirme a decir, Teresa Vaya pues, todavía me voy Vaya, gracias, aunque me haya destrozado el alma Chao Salud Salud, Panchito Salud Hola, amor, ya llegué ¿Y qué pasa? A vos te estaba esperando, gran repuñetero ¿Qué pasa, amor? ¿Qué pasa todavía? ¿Qué pasa? Tienes la cara de venir a preguntarme a mí qué pasa Decime qué pasó ahora en la tarde que te fuiste para el campo Nada, no ha pasado nada No ha pasado nada, sinvergüenza ¿Cómo así? Decime la verdad, decime la verdad Si ya la sé, ahora me han contado Ay, para el campo voy Yo para el campo iba Nada de para el campo A mí me vinieron a contar que ya te estabas amontonando con una mujer La vergüenza teniendo ya mujer y andar haciendo eso ¿Y se puede saber quién te ha dicho eso? A mí me vinieron a contar ¿Pero y quién? Pues la Teresa y ella es mi mejor amiga ¿Cómo me va a andar mintiendo a mí? Pues te has equivocado ahí Si supieras que vendría que iba para allá, para el campo Me la encontré y ella es la que se me mete Esa es mentira ¿Cómo va a ser si ella es mi mejor amiga? ¿Y cómo va a venir a tener el cinismo de venirme a ponerte en mala voz? Tal vez ella quiere andar conmigo Y por hacer lo que nosotros nos dejemos Pues yo no sé, pero eso lo vamos a arreglar también Pues sí, como ahí, no sé, como darte pruebas Porque, o sea, no hay alguien que lo haya visto Pues al menos voy a darte una, un día Para que me des una prueba de que ella es Y allí vamos a ver quién tiene la razón Ok, está bien, entonces ¿Ya vas a terminar, amor? Todavía no, ¿para qué? Para que me fueran a dar comida, que tengo una gran hambre Todavía me falta y además que ni contenta me tenés Ya vas aquí, vamos a arreglar los problemas que tenemos No me gusta estar así peleado contigo A ver, ¿hasta cuándo? Muy pronto será, amor, ya vas a ver Mira, si han venido allá ¿Qué es eso? Para que veas, ahorita le vamos a poner la prueba Ahorita es que viene Vamos a ver, entonces Me voy a esconder yo A ver quién es, quién es Ya vas a ver Hola Hola ¿Solito estás? Solo De verdad Sí, solito No estás con tu mujercita No, han salido Me he entrado aquí solo a mí De verdad ¿Puedes ir a tomar un café juntos? Cuando gustes Ahorita si quieres Ahorita si quieres Que sinvergüenza, Teresa Nunca, nunca pensé que de vos iba a pasar esto Déjame explicarte Déjame explicarte Solito estás Vamos a la casa, el cuarto Te faltó decirle nada más ¿Sabes qué? Yo te consideraba No escuché mal, yo le dije así No escuché mal, sí o no Que así te dijo Benito Sí amor, para que vieras Que ella era la casa de aquí Yo sube a punto de dejar a mi esposo Tengo un hijo que cuidar Tenemos con él No sé qué te estás diciendo él Yo no le he dicho nada a él Sí, yo te he escuchado Ahorita mismo te me vas de la casa Yo no necesito amigas así Amigas así en mi vida Para que fuera de aquí Perdona mi amiga No, vete, vete Dile Benito Que si no hay esta mujer No la quiero ver en mi vida Yo le sé que tanto te dijo A mí está de falta Para que, váyase, váyase de aquí Yo y ella estamos felices Vete La verdad nunca pensé Que iba a tener una amiga así de falsa Así es de que discúlpame por favor Sí, te disculpo amor Esta reflexión va dedicada Para todas esas personas falsas Que fingen ser tus amigas Pero en realidad te traicionan Hay muchas personas Que se valen de tu humildad Y a veces te dicen Soy tu mejor amiga Que nunca te podría traicionar Que tú eres lo mejor que me ha pasado Mentira Yo los invito a que nunca confiemos en una persona Porque una persona nunca se termina de conocer Y mucho menos, ¿sabes? A veces en cuanto menos te lo esperas Es cuando esa persona te traiciona Si te ha gustado nuestro video Te invito a que lo compartas Y que te suscribas a nuestro canal Gracias Hola amor, ¿ya llegué? A vos te está esperando gracias Te dando 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 gracias